No se ocupa más, si te tengo a ti, aunque estés cerquita me haces tan feliz Hola, hola amigas, chicas aquí andamos haciendo de comer, estoy haciendo un arroz Este, estoy dejándolo dorar, pero para hacerlo así como blanco Le voy a poner el caldito que estoy cociendo ahorita, pollo, para hacer mole Yo le marqué a mi hermana y le dije que iba a hacer mole Y me trajo este mole que ella trajo de, creo que es de Michoacán Me dijo que solamente lo moliera, está hecho polvo No sé que traiga aquí, que me dice que todos son condimentos Yo lo iba a hacer de los moles doña María Porque aquí, aquí chicas venden moles, pero no son que aquí los preparen Y ya ven que los moles buenos, buenos son los que traen así que, no sé, de Oaxaca De, ¿dónde es el mero mole? De Oaxaca, no amor Yo creo que también en Michoacán Yo creo que muchos estados se enfocan en hacer mucho mole Aquí chicas en La Paz, son los tacos de pescado, los tacos de mantarraya, los tacos de camarón El aguachile, las almejas Pero mole, eso si no Entonces mi hermana me dijo, hermana te voy a llevar este Y ahorita se acaba de ir chicas Miren y me trajo esta bolsa Me dijo que si se lo quería poner todo o si no que guardara poquito Ahorita ya que esté bien, esté cocido el pollo Voy a agarrar el caldito Y pues lo voy a, voy a licuar Espero que me alcance para hacer el mole y para el arroz Pero chicas, les quería mostrar Esta cosa la compré No sé cómo se llame Lo compré en Temu Volví a pedir, otro pedido express Otro pedido chiquito Y bueno, no express porque no se le llama así Otro pedido, pero desde el teléfono de mi esposo Para aprovechar la promoción que les platiqué la vez pasada Y miren, esa fue una compra Otra fue estos trapitos que son en varios colores No sé dónde están los demás No sé si para agarrarlos como para secar los trastes O para, este, limpiar la mesa A ver, permítanme Le llegó un paquete a mi mamá Le dije que si lo, si quería lo mandara Este, ahí no sé si se vio la dirección Bueno, de todos modos Ustedes chicas, si un día quieren venirme a visitar Yo se las doy con toda confianza, eh Este, miren amigas Este, yo le dije a mi mamá El día que yo hice la compra Del, de lo del ¿Cómo se llama? Lo del link Y mi mamá sí quiso, ahorita le viene llegando el paquete Pero bueno Estaba diciendo que compré este Que es para los ajos La verdad, así yo lo vi Y me encantó Yo le pongo mucho arroz Mucho ajo al arroz Ahorita solamente me quedaban esos tres Porque al pollo le puse varios Pero, ¿qué creen? Dije, yo ocupo este Porque yo sí les pongo mucho ajo a mis comidas Y ahorita les quería enseñar Vamos a ver si funciona Ay Si ocupe fuerza No, y es que aparte con una mano chicas Yo por no traerme el tripié Ay, ahí está el ajo Miren Esta siento que fue una buena compra Buena, buena compra Porque así ya no ensuciamos toda la tabla Y eso Y aparte, miren Queda bien picadito Aparte, estas chicas Si no se la pude poner Por mil modos que le hice Para Para ponérsela No pude La pude quitar Que está súper dura Miren Pero es otro Como otro tipo de De forma de partir La verdad Eso sí No pude Pero bueno La más práctica Lo bueno Que estaba puesta Y me gustó Pero miren Déjenme lo abro Miren chicas Como queda el ajo Esa se sal Se saca Y ya Pero vean Que bonito queda Bien partidito Así en cubitos Y pues se me hizo muy práctico Les digo Uuuu Imagínense que un día Quieramos hacer muchos ajitos Así Aquí rápido Rápido La verdad Es que sí Me gustó esta compra Y pues bueno chicas Ya voy a seguir con mi comida Hasta le bajé al arroz Para que no se me fuera a quemar Ya miren Que rico aroma Se aromaran Ese sabor a mole Que cambia mucho Al sabor De doña maría Al botecito ese Y ya por acá Ya casi está nuestro arroz Aún le falta Aún le falta Por acá amigas Que ahora tengo un desastre Vean la realidad De mi desastre Este No sé ni dónde estaba Ah miren Aquí está Miren ya lo tenía Mi botecito de mole Que lo vamos a seguir guardando No creo que le pase nada afuera No No y aparte yo también En la tienda Siempre los dejaba afuera Sí Desde En la mañana Tenía tentación Que tengo en aquel lugar A ver Uy se me hace Que no veo Ah no hay nada Voy a recorrer esto Miren Chicas que me hace falta Darle una limpieza Aquí Ay amigas Estas ni les dije Pero no sé si en todos los estados Lo hagan Sacaron en liquidación Bolsitas de estas De tela Así como esta Donde están guardadas A cuánto creen ustedes No recuerdo si eran Cinco bolsitas O seis Por diez pesos Y la tela Está súper bien De noventa y tantos pesos Que las daban Las sacaron en liquidación Yo agarré Creo que dos paquetitos Dije Bueno Para qué tantas Y agarré dos Me gustaron Así que No sé Guardar cosas Por ejemplo Ahorita guardé ahí Las otras bolsas Pero por ejemplo Me gustaron Para cuando no queremos Que se nos haga fea La ropa En la lavadora Como que guardarla Ahí adentro ¿Qué opinan ustedes? Y pues Ahorita tengo Mi colchinero Aquí Que no he arreglado Nada Esas nueces Están bien moliditas Le voy a decir A Dani Que se las coma Porque ella Le encantan Con el yogur Y pues Ya tengo que comprar Estas galletas Díjenme ver Cuando vencen Amigas La galleta No tiene mucha Caducidad Muy larga La duración De la caducidad Febrero Del 24 Así Para el otro año Porque ya ven Que luego Cuando las cosas Quedan hasta atrás No sabemos Si se van a vencer O no No miren Todavía tiene buena fecha Pero bueno Amigas Ahorita no lo voy a hacer Eso Tengo otras cosas Que hacer Hoy operan A mi tío Le van a hacer Una cirugía Esperemos en Dios Que salga todo bien Quiero hacer molito Llevarle a mi mamá Lo operan A las 5 Entonces Quiero hacer molito Para que mi mamá Coma Y este Y pues Acompañar Las chicas Ahí aunque sea Fuera del hospital Esperando que todo Salga bien La operación De mi tío Su cirugía Entonces Hoy no voy a limpiar Nada Hoy no las traigo Conmigo a limpieza Nada más Ando haciendo Bloss Quiero estar un poquito Más constante Aquí con ustedes Chocolates Y este Y pues nada Miras Ay Ya la tiré Estar haciéndoles Videitos Así Pedacitos Cortitos De lo que hacemos En nuestro día a día Ya lo voy a dejar así Porque parece que ya ando Acomodando Estos chocolates Me gustan mucho Son chocolates Súper duros Pero me encanta Irmelo comiendo Poco a poquito Chocolate blanco Creo que lleva Cacahuate O Cacahuate Si, si Creo que es Este Cacahuate Ahí dice Cacahuate Rostizados Endulzados Con miel Están bien buenos Ya ni me acordaba Miren que lo tenía ahí Espera Tengo churritos Los que me trajo Mi hermana Me trajo dos bolsas Dos Ya no recuerdo Dos o tres Ay Miren aquí tengo Los voy a sacar Para comerlos Con salsita Espero no antojarlas Porque si los dejo ahí Se me olvidan Y van a seguir Más tiempo Buen provecho Amigas Vean que hermosura De día Ay Se alcanzaron A ver De repente Se empezó a nublar Y de repente Solamente Se nos fue la luz Salimos Y vean Que preciosidad De nubes Ay Está relampagueando Y relampagueando Ahorita está hablando Con mi abuelita Le mando un besote Abuelita Un abrazo Abuelita Pilar Y pues miren Ahorita le hice Una videollamada Para que ella mirara Esta vista Tan hermosa Allá está despejado Vean que hermosa Está esa nube Vean que maravilla Para allá Miren Se ve que está cayendo Mucha Mucha agua Ay Que bonito Me está tomando Una foto Yo pensé Que ya se había metido Ay Que bonito Ay no Que preciosidad La fuerza Que se escucha De los rayos De lo que está Tronando Que hermoso Hermoso Le mando un besote Mamita Pilar Y un abrazo No nos tocó Ver llover juntas Cuando estuvo aquí No nos tocó Este Ver llover así De esta manera La voy a esperar Para ir a ver Las ballenas Primeramente Jehová Uy Se alcanzan a ver Chicas Amigas Mi hermana Acaba de mandar Un video Por aquí Les voy a poner Poquito Ella vive Como a unos Que amor 20 minutos Como a 10 minutos En carro Bueno Si te vas lento A 20 Pero bueno Y a ella Le cayó Granizo Yo nunca He visto Que caiga Granizo Nunca en mi vida Me ha tocado A mi me encantaría Ir a un lugar Donde caiga nieve Es me encantaría Me encantaría Ya pero me conformaría Con granizo Pero aquí no nos cayó Nada chicas Poquita lluvia Ay que hermoso Esto ¿Lo viste? Ay de lo que te perdiste Lo ves en mi vida amor En verdad Que maravilla De Dios Que hermoso Me da miedo Me da miedo Estar grabando Con el celular Que me vaya a caer Un rayo Si pueden caer Si no Ay las ambulancias Si Abreles poquito A las niñas Para que vengan Que estén aquí Una buena puerta Si viene para acá El viento Vean que velocidad Tan hermosa Que rápido Se desplazan Las nubes ¿Ya viste mi amor? ¿Ya viste mi amor? ¿Ya viste mi amor? Viendo llover Con nuestras reñitas A ver reñitas Miren Estas niñas Estas niñas llegan A ponerse pijamitas Ropa cómoda Para andar en la casa Amigas Está súper rico El clima Estoy esperando Que nos caiga granizo Como a mi hermana En verdad Se miraban Bolas Las bolas De nieve Espero Que no hayan sido Hielitos Y que me haya Mentido Bueno Nos haya mentido No creo Pero ya está Empezando a llover Un poquito Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Un poquito Un poquito Ay que rica Agüita Nos está cayendo La brisa Ay si Miren chicas Vean Vean Las imágenes Que están Mandando Eso en donde Fue como que Zonas de San Pedro Como para allá Yo creo No Ay que bonito Dice mi hermana Que ya fue a la tienda Y que cuando regresó Que le dolió La regresada Ay que fuerte Que bonito ¿Quién se quiere mojar En la lluvia? Yo Dani es capaz De mojarse Yo no me enfermo Yo si me mojo Yo siento que yo no me enfermo Pobrecito Viene alguien de su trabajo Y viene corre y corre Mojándose Miren nuestras veinitas Es que está bien fuerte El viento Chica Nos está despeinando Aparte de que no me peiné Pero nos está despeinando ¿Verdad Dani? Miren los cabellos De mi esposo Como le vuelan Tus cabellos Tus cabellos Te vuelan Ay que padre Por qué Por qué Que frío Que frío No duró ni 5 minutos Para mi amor Lloró bien poquito Ya Ya no es nada Voy a voltear la cámara Para que ustedes vean Que ni la calle Se mojó En algunos otros lugares Pero aquí Llegó muy poco Pero ya ya vemos Las nubes lejos No nos llegaron Que bonito Que rico se siente El aire Estamos viéndolos Aquí por Facebook Estamos viendo Los estados De las personas Que están subiendo A donde si vieron Este caer granizo Y Dani Según se quería mojar Pero ya no hay Ni una gotita Mi amor Eres maldosa Con tu hermana Miren Eso Yo creo que Nunca pasa aquí ¿No? Es muy raro Bueno A mi nunca Me ha pasado Ajá Miren Ya se fue Todo para allá Ya sé Aquí ya ven Que estaban Unas nubes Bien bien Oscuras Ya no Ya de este lado Ya se despejó Ay no Que hermoso cielo Azul Azul Amor Parece que nada más Huyeron de ti Miren Como que le fue A dar vuelta a él Para allá Si se mira un poco Andas bien sucia Mi amor Y haces tu blusa Como de chicle Está bien Pegostiosa Mira nada más Para que caminas Para que caminas en círculos Dani Ya se quitó Ya se quitó Sí Sí Por qué Ahora sí ya Ya te grabé Y que me caiga No tienes que mover La cámara Si te lavas Tienes que aguantar Yo voy a lanzarme Y voy a hacer A tocarse tu panza No te debes de mover Porque si no El video va a salir Todo así Están viendo Las servidoras Aquí las amigas De YouTube No te aguantas Dani Derechita Firmes Ya No llegué No llegué Si nos aguanta El columpio Están resumiendo Mis plantitas Es que ya crecieron Ya crecieron Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tomando fotos Hombre Tu copa No sé cómo se toma Una foto Cómo Cómo se toma No Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Jugamos a la A la A la A la A la A la silla Pero no nos en la silla Son detrás de cámaras Las socorrencias De Dani De bailar así No se puede tocar la silla No se vale No se vale No se vale Tienen que bailar Tienen que bailar Cuatro Cuatro Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que bailar